buen día buen día buenas tardes buenas noches a la hora que sea que estés viendo este vídeo buen día corillo como están espero que bien espero que estén pasando bien este viernes de llevo el viernes caramba bueno pues en el blog de hoy vamos a buscar a mis hijos voy a buscar a mis hijos vamos a ir de compras luego vamos perdón a jugar playstation vamos a pasar un día perdón de padre e hijo también yo necesito pelarme porque mañana tengo trabajo entonces necesito apelar me vamos a ver si puedo ver así source o vamos a ver si me pelo por la casa no sé cómo es mientras tanto activa la campana suscríbase para que no se pierda ninguno de nuestros o de mis vídeos más bien y también suscribas al canal de ivonne el canal de boli quienes están en este reto de 30 blogs en 30 días junto a mí así que nada este es el episodio 8 y ya este vídeo lo empezamos y y y pero aquí estoy con matías que vamos a hacer hoy como que nada y no vamos a play que vamos a play pero cual miguel el carro bueno por primero vamos a ir de compras y matías a ahora la tarjeta de qué y que se hace nuestra tarjeta entrar ok no probamos ahora tenemos que ir ahora de compras como comprar algo vamos a comprar sus leches y uno pamper para miguel sí y uno uno lente a uno lente para cuando vayamos para la playa ok bueno pues nada este es un vídeo matías para mi canal de youtube o sea que darle la bienvenida a los suscriptores hola dile hola jajaja matías dile hola amigos matías bueno y llegamos agarrido llegamos agarrido chichi y el poco está sentado ayer usted si es cómodo usted si es cómodo chichi mati vamos a comprar la pipa así ahorita primero vamos a buscar la leche de los chichi y los pamper de miguel verdad que sí miguel un chichi polo che por lo che sí polo che vamos a buscar lo de el chichi por lo que está por lo che por lo che por lo che por lo che lo de chichi ok le dimos para el de la era y ahora tenemos que devolver no es la miguel miguel vamos a comprar tu leche 10 10 y duro duro bueno primo bueno bueno vamos a caminar bueno una leche sí una leche mismo de por la de abajo todo lo cual va para atrás que faltan los pampers la merienda de los chichis vamos a caminar vamos a promenar mira aquí la merienda vamos a ver la merienda vamos miguel donde y no sé por qué tú lloraste porque yo quería un peluche tú querías un peluche apadivina vas a llorar de nuevo no es mentira chichi yo te voy a comprar un peluche mentira coge de esta cual tú quieres de esta coge dos para ti y dos para miguel el sabor que te gusta igual a miguel porque después se está matando ahí está ponla abajo ahí nos fuimos ahora falta un jugo allí ok y lo ponen ahí ay mi madre bueno vamos a buscar los jugos de los chichis bueno aquí estamos cogiendo vaina porque con vos nos vamos a comprar gracias agarrido gracias agarrido gracias vamos a seguir bueno ya le compramos los chichis mira ahí está pamper merienda leche wipes jugo compota ahí tienen de todo atención agarrido esto está muy chulo aquí el agarrido de las américa pero diacho no pongan los pampers cerca de eso porque cuando uno vea con los niños van a querer motores hay cristo ya nos vamos miguel te quiere para la casa ya dice el que no bueno él no quiere pero va a tener que irse y le dio bueno pues falta algo bueno no sé si saben pero si les decía que no sé si saben pero cuando tú compras con bonos tú tienes que completar el número si tú vas a comprar con dos mil pesos de oro tienes que hacer una cuenta de dos mil pesos si son cuatro mil bueno pues tienen que hacer cuatro mil entonces yo compré los pampers yo compré leche compré jugo compré merienda compré vayan a este fin de semana sin embargo me quedó dinero entonces me faltó más bien para completar los cuatro mil entonces como me faltó ahora papi se va a hacer un regalo lo van a ver ahora el regalo de papi este regalo de papi verdad ya los niños están cubriendo entonces papi se va a tomar esto pero como quiera faltan 20 pesos dios mío dios mío que bobo bueno pues miren dos emperadores ahí ya se completan los 20 pesos que faltaban ¿está contento mi loco? ¿eh? ¿eh? todavía no todavía no bueno bueno tú tienes un estándar muy alto de felicidad bueno pues ya salí de Garrido y ahora te voy a mostrar imágenes de la tienda vieron imágenes de la Garrido de las Américas un servicio excelente de primera así que si usted y sobre todo precios muy baratos así que si usted vive en Santo Domingo este si estoy viendo si usted vive en Santo Domingo este eh esa es su vuelta por acá por la Garrido de las Américas vamos ya jajaja vamos ahora para la casa dios mío bueno miren eso ahí es el hipódromo ¿no es verdad? si este es el hipódromo de Santo Domingo este hay que coger esta calle para uno llegar a San Isidro desde la Américas entonces la idea es la siguiente escribame abajo en los comentarios si usted quiere que yo venga al hipódromo y le hago un blog de ahí adentro los caballos los caballos los jinetes la valla los tigres déjeme en los comentarios de abajo si usted quiere que yo venga y yo para la semana que viene entonces vengo y hago este video desde el hipódromo Bicentenario la gente que se llama eh ok si si asi que nada vamos de camino a la casa hola mis caballeros les presento al chico jugador de play esta jugando digo play no Xbox yo no se porque el le dice play pero eso se llama un Xbox que estas haciendo ahora amigo no 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 que tu haces viendo youtube usualmente ponle para perdón para hacerte una pregunta rápida 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 usualmente que te gusta ver en youtube es que yo pongo una una película favorita que que a mi me gusta como se llama mu moda pero es que no 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 y tu le damos no 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 espérate espérate no no y y este ¿eh? no quizza? a ti te gusta hacer el traviesto tambien? Ok, bueno pues Mate Mira, ve acá Este es Este es el trabajo de papi Y tú tienes que trabajar Ok, mira para la cámara Y ahora Lo que tú vas a hacer es que tú vas a despedir El video, di hasta la próxima Chicos y suscríbanse Dilo Di, suscríbanse Activen la campana Y comparto este video Pero cuantas cosas que tengo que decir Mira nos vemos No enfoco más porque no tengo camisa Ya llegué a la casa, me voy a tranquilizar un poco Me voy a calmar Voy a editar este video, a subirlo Y a recortarme ya en la noche Así que nada, gracias por verlo Esto fue un día de compras con mis hijos Bye bye